Música Estamos aquí con Nawal Alawi. Bienvenida con nosotros a la televisión digital Calle de Agua. ¿Cómo tienes una trayectoria en el canto? ¿Cómo nació tu pasión para la música? Buenas tardes y gracias por el Calle de Agua. Yo me llamo Nawal Alawi, soy cantante tangerina. Pues yo hablo de mí. Me encanta cantar cuando era pequeña y preferí cantar el español y varios idiomas, como hay en las canciones en mi primer albón. Entonces, nosotros tenemos una cultura como lo mismo que hay en España, la misma cultura de España. Y en nuestra casa, con mis hermanas, con mi familia, hablamos el español. Vemos que cantas en varios idiomas, entre ellas el español. ¿Por qué has elegido cantar tantos idiomas? A mí me encanta cantar y me encanta escuchar las canciones de muchos cantantes, lo que sea, americanas, italianas, inglesas, etc. Porque he estudiado las lenguas. He estudiado la lengua española, la lengua francesa, inglesa y árabe también. Entonces, me gusta hablar y cantar en español y otros idiomas. Y a mí, en mi primer albón, he preferido hacer una mezcla de idiomas y de estilos, varios idiomas, como por ejemplo el español. He cantado el latino y el flamenco y otras canciones en inglés, en francés, en árabe. He hecho una colaboración entre los idiomas, por ejemplo el árabe inglés, árabe español, árabe turquís. Porque quiero que la gente sabe qué puedo hacer yo, qué puedo cantar, qué puedo hacer en el canto. Y, inshallah, este primer álbum va a ser un buen trabajo. Porque en mi álbum he elegido muy buena música, porque hay un DJ que se llama DJ Musculitos, que está conocido en España también. He puesto un nuevo álbum titulado El amor, que saldrá próximamente en el mercado. Si puedes cantarnos algo de la canción. Eres mi vida, eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi sol, eres mi amor. Eres mi vida, eres mi corazón, eres mi sol, eres mi amor. Sin ti no puedo vivir, sin ti voy a morir. Eres mi vida, eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi sol, eres mi amor. Eres mi amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Eres mi vida, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. ¿Has elegido de cantar el flamenco en tu álbum, en tu nuevo álbum? Pues si puedes cantarnos un poquito del flamenco. Me gusta mucho cantar las canciones españolas. Antes solamente he cantado el latino, el bolero, el latino, las canciones rítmicas. Pero el flamenco es nuevo para mí. Porque la cantante Niña Pastori me encanta mucho escuchar las canciones de Niña Pastori. Y he escuchado mucho estas canciones. Y he dicho, es una pregunta para mí, he dicho, ¿por qué no voy a cantar el flamenco? Las flores han eído la amapola, yo lijo a mis dolores, dolores Lolita Lola y yo. Yo lijo a mis dolores, que es la flor más perfumada, dolores Lolita Lola. Porón, 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 perón, 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 porón, 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 porón ¡Ay, dónde estará mi carro, ay, dónde estará mi carro, ay, dónde estará mi carro, ay, dónde estará mi carro! Návila, hoy le agradecemos por haber participado en la televisión digital Calle de Agua. Yo voy a decir gracias a todo el equipo de Calle de Agua y voy a decir gracias del primero a mi marido y a toda mi familia que me han ayudado mucho para realizar este álbum. Y gracias a DJ Moscuritos y a mis amigos Samuel Daudi y a todos mis fans y gracias.